Diversas reuniones de preparación y planificación están abordando los equipos clínicos y administrativos del Hospital de Ancud en procura de retomar actividades y cumplir con prestaciones que debieron ser postergadas por la pandemia. La planificación se está ejecutando en virtud de la situación general del país y también local, donde los casos graves de COVID-19 han descendido notablemente en comparación a la primera mitad del 2021. De acuerdo a cómo va evolucionando la pandemia y a los recursos disponibles, el establecimiento va tomando decisiones y reprogramándose en cuanto a las prestaciones que realizamos. Por lo tanto, las condiciones que se dan en estos momentos nos permite ir planificando y programando actividades que ya no solamente van a ser principalmente COVID, sino que también vamos a comenzar a programar para a corto plazo poder ofrecer a la comunidad actividades de prestaciones médicas en general que no están relacionadas con el COVID. De esta forma nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias para que estas prestaciones que en algún momento fueron postergadas las podamos retomar a corto plazo. Entre las prioridades se cuenta retomar la atención en el Policlínico de Especialidades, zona de boxes que debió ser habilitada como una segunda urgencia no respiratoria para evitar eventuales contagios entre pacientes. Segunda urgencia que fue cerrada el pasado mes de julio. Con esta determinación, el sector de boxes de Policlínico estaría en condiciones de ir retomando paulatinamente la actividad de atención. Esta urgencia que se cerró fue una urgencia que se dio en forma extraordinaria por la pandemia y ocupaba los espacios que son y que han sido siempre del Policlínico, médico. Por lo tanto, al ser liberado de este espacio ya podemos tener condiciones de poder retomar esta actividad de acuerdo a las indicaciones ministeriales y evolución de la pandemia. Así que en eso estamos trabajando de tal forma de poder recuperar esta actividad. Así que lo que le pedimos a la comunidad es que nos apoye en cuanto a las indicaciones que le demos de cuando sean citados lleguen en forma oportuna. No tan anticipadamente porque tenemos definidos los aforos dentro del establecimiento. Por lo tanto, estamos haciendo una planificación de poder sacar el máximo de rendimiento que va o entregar la máxima de prestaciones posible, pero obviamente resguardando los temas de ventilación, de aforo, de distanciamiento. Por lo tanto, a medida que nosotros los vayamos citando, es importante que respeten las indicaciones que se le den para asistir a la cita. Entre los distintos equipos y jefaturas a cargo de la planificación de la atención clínica, ya se está diseñando un plan de recuperación de lo que habitualmente ha ejecutado el recinto hospitalario. Esta programación también implica contar con la disponibilidad de recurso humano, pensando en conceder la mejor atención a la comunidad. En tal sentido, el director subrogante del hospital detalló que en las últimas semanas se ha otorgado los feriados legales o descansos correspondientes a funcionarios asignados directamente a hacer frente a las atenciones por pandemia.